Si andas recio recio acabas, dicho que edicó mi papá Me dicen el beño recio, ya más directo ni hablar Meño andate con cuidado, tu yacán es peligroso Sabes nadie está blindado, las balas le entran a todos No tengas pendiente hermano, no suelto la 38 Yo llevo riesgo, corro el riesgo de ganar Pa' que diablos andas recio, un día vas a tropezar No te aguites y tropiezo que yo me sé levantar Respeto a todos los capos, la mafia que manda es ley Ando de arriba pa' abajo, pues hago las cosas bien Lo primero es el trabajo Mi corazón